Muy buenos rebichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo juego de los de Inca Games, de los de Saw Game, lo que pasa que este realmente no es un Saw Game, aunque es lo mismo porque se trata de un juego de puzles, de internet, de ordenador, vamos, de ordenador, de ordenador, de juego de navegador, bueno, estamos ante el Obama in the Dark 4, estuve leyendo los comentarios del último vídeo de Saw Game, que fue la semana pasada precisamente, y ha salido en los comentarios que juegue Este juego que acaba de salir también ha salido, pues hace, creo que 3, 4, 5 días aproximadamente, así que vamos a jugar este, vamos a llamarlo Saw Game, entre comillas, porque no sale Pixar, pero sí que va a salir, la temática va a ser la misma, vale chicos, vamos a tener que escapar de algún sitio, vamos a leerlo aquí que pone Obama debe luchar contra fuerzas oscuras en un cementerio embrujado de una presencia maligna, muy poderosa, acecha, ayuda a resolver este misterio sano y salvo, o sea, Obama no la ha secuestrado a Pixar, pero realmente va a estar como secuestrado, y vamos a ver que es lo que ocurre Por cierto chicos, vamos a hacerlo como siempre, vale, lo voy a grabar en 2 o 3 partes, no sé cuánto duran estos juegos, porque los Saw Games normalmente duran 3 partes, pero esto lo vamos a hacer o en 2 o en 3 Y en cuanto a este vídeo llegue a 7000 likes, desbloqueo la siguiente parte, vale, no sé si habrá 2 o 3, insisto, pero en cuanto lleguemos a 7000 likes, lo desbloqueo, y como siempre, ya sabéis que podéis dejarme sugerencias en comentarios para intentar ayudarme Vale, otra tarde apetecible, apacible, en mi despacho, apetecible, ¿no? ¿Apetecible? ¿Pero qué ganas de molestar? Obama está ahí sentado tranquilamente, y dice, diga, espero que sea algo muy importante Señor Obama, disculpe la interrupción, pero tenemos un grave problema, que pone en riesgo la seguridad del país, realmente Obama no es presidente, pero aquí está en plan presidente Pero, ¿y Trump? Ah, vale, 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 ¿no se supone que él ahora debe hacerse cargo? Pues sí, debe hacerse cargo, la verdad, no creemos que él pueda con este problema, pero por eso lo llamamos a usted Ah, o sea que, esto es mi casa, ¿y realmente es grave? Dice, en realidad lo es, nuestros sensores detectan actividad inusual en un cementerio, curiosamente, está ubicado en una isla lejana O sea, me tengo que ir hasta una isla lejana, vale, supongo que debería ir a echar un vistazo, muy bien, pues sí, sí Este trabajo es de nunca acabar, evidentemente, señor Obama, es... en 30 minutos ha llegado la isla, ¿verdad? Bueno, veamos a qué se debe tanto al broto, o sea, en media hora se ha arreglado, se ha subido un avión, se ha puesto el paracaídas, ha llegado hasta la posición de la isla Y está llegando, a ver, parece un cementerio normal, hombre, un cementerio normal, vaya, eh, no creo que tenga muchos problemas aquí O sea, atención que tienes dos pedazos de calaveras Acaba de salir volando el paracaídas Muy bien, vale ¡Oh! Hay una luz ahí arriba Acabemos con esto cuanto antes y así podremos irnos a casa Vale, venga, vámonos para casa Vamos a terminar, vamos, vamos ¿Y esto? ¿Qué tan complicado podría ser? Pues no lo sé, no sé si será muy complicado ¿Y estos dos fantasmas? ¿Qué? Ah, vale, ya estoy Perfecto, ya puedo moverme por aquí Vale, pues, algo me dice que esa tumba no, que en esa tumba no hay un cadáver Ah, vale, perfecto Ok, vamos a ir agarrando ítems Como está bien, tenemos aquí un pico de la suerte Venga, vamos a ir por aquí A ver qué hay Uh, vale, una línea Vale, 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 perfecto, perfecto Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre Vale Nos ataca el fant... Madre mía, el fantasma nos ataca Para derrotar al fantasma de la sábana necesitarás de unos pequeños amigos Vale, pequeños amigos Algo pequeño que habrá que encontrar Ok, seguimos por aquí entonces Vamos a ir agarrando ítems Un palo Una foto ¿Qué es esto? A ver, ¿de quién es esta foto? ¡Señor y señora Smith! Ah, mira, son como... ¡Señor y señora Smith! Son como los de... Como los de... La película, ¿no? De Brad Pitt y Angelina Lee Parece que le falta... Que le faltara algo Le falta algo como en la boca, ¿no? Parece que está... Ah, parece que está como... Como... Como tocando una flauta, ¿no? Sí, parece que está como tocando una flauta Porque está así en plan... Pero le falta algo Le falta algo Ok, a ver, se puede... Esto se puede leer o agarrar O no sé qué es esto A ver Tenemos aquí... El elemento... El lamento de las... De los flautistas Perfecto, le falta... Le falta una flauta Vale, hay que buscar una flauta Para esta... Estatua Ok Vale, por aquí parece que no hay nada Una puerta Se puede clicar en la puerta Eh... Esta puerta no tiene cerradura Vale, pues habrá que abrirla De alguna u otra manera Se puede clicar en algún sitio No se puede clicar ¡Oh, Harry Potter! ¿O quién eres tú? No sé quién eres A ver... Josué Manbel No sé quién eres Hola, amigo Hola, Obama Veo que me conoces ¿Y tú quién eres? Soy José Manuel Un brujo blanco de Venezuela De las místicas montañas de Sorte Por ya Sorte, ¿verdad? Eh... ¿Qué estás? ¿Por qué te trataste, Josué? Pues es que me perdí... Perdí mi vara ancestral Y sin esa vara Pues mis poderes No son los mismos Pues hay que buscar la vara De nuestro amigo Josué De Venezuela ¿Y cómo es la vara ancestral? Es de roble antiguo Entiendo Vale Y el palo no te sirve, ¿verdad? ¿El palo? Un palo largo No te sirve el palo, ¿no? Eh... Ya hablamos con él Josué No te vale el palo, ¿verdad? Vale Un saludo para Venezuela Si me están viendo desde Venezuela Os quiero mucho Vale, vamos para abajo ¡Oh! Un símbolo de los templarios ¡Oh, qué genial! Mira, no hay mapa Pero se ve la sala Fijaos La sala anterior se ve desde aquí Está guay eso, ¿eh? Vale, aquí Se puede pasar por detrás Pero no parece que haya nada Pues se puede pasar por delante también Ok Seguimos avanzando Eh... ¡Uh! Unas polillas Unas polillas Perfecto Se ven hambrientas Vale, pues... Pues espero que no me coman A ver Vale, no... Una estatuilla Vamos a agarrar esta... Esta... Esta estatuilla Vale Una estatua de ángel Vale, perfecto Eh... Insisto, chicos Si sabéis Alguna cosa que yo no sé Pues... Eh... Ponérmela en comentarios, ¿vale? Eh... Cruzar el pantano a pie sería muy peligroso ¿Por qué? No, pero cruza... ¡No me deja! Vale, no puedo hacer nada No puedo picarlo No puedo lanzar el palo En plan pértiga, tío Úsalo en plan... En plan pértiga para saltar No, no me... No me deja Vale, no se me olvida nada por aquí Las polillas están ahí arriba Ah, mira Aquí hay otro camino No lo había visto Vale ¿Un cuerno? Muy bien ¿Un cuerno? Eh... Una estatua de templario ¡Oh! Una estatua de un caballero templario Vale, 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 vale Parece una monja Hablan, ok ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una secadora? Una secadora gigante Ah, pues vale, genial Y esto es un poema Un pergamino ¡Oh! La leyenda de Bad Homet Vale, según textos sagrados Para derrotar a Bad Homet Lo estoy leyendo bien, ¿no? ¿Bad Homet? No lo sé Se necesita más que una simple daga sagrada al pecho Bad Homet debe estar cegado Por una luz tan radiante Como la del sol De manera que no pueda defenderse Sin embargo Se necesitará de la ayuda de la luna Y las estrellas Ya que sus dos discípulos No dejarán que nadie le haga daño Vale, esto debe ser el jefe Habrá que matar a este señor En vez de Pixar Tenemos aquí a este hombre Y me ha dicho cómo matarle Con luz ¿Vale? Con una vara Vale, necesito una daga Necesito algo que refleje la luz La luna y las estrellas Porque si no sus discípulos me matan Vale, pues muy bien No tengo nada Aquí no tengo nada más, ¿no? Vale, toma el palo Toma el pico Vale, no me sirve para nada Todo esto que tengo aquí Y no me sirve nada más, ¿no? Uy, espérate Si seco esto Poder secar el lago Esto es tierra, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí, necesito una batería Necesito una batería Vale, bueno Hemos hecho algo Hemos puesto algo De acuerdo Vamos a volver Que nos falta todavía Ir hacia adelante ¡Holi! A ver, aquí era donde la luz, ¿no? Esta es la... La zona del edificio El espantapájaros No hay ninguna entrada ¿Lo puedo agarrar? Ah, sí, sí, sí Lo puedo agarrar No hay ninguna entrada, dice Vale, algo que se me olvide No, ¿verdad? ¿El palo? Tampoco voy a llamar el palo O la palo No, no me deja A ver, por aquí tenemos Una puerta Una ventana A ver ¿Hola? ¡Está clavada por dentro! Por aquí no podemos entrar Vale, pues ahora vamos a mirar por la puerta A ver Eh, se ve malévola Muy bien Y tiene además Tiene aquí el símbolo Eh, no hay cerradura Creo que se abre de otra manera Tiene aquí una especie como de símbolo De... Del diablo, ¿no? Aquí, aquí Encima una estrella Otra ventana que debe estar clavada Evidentemente No podemos entrar Vale, seguimos avanzando ¡Oh, las tumbas de señores y señoras Smith! Vale, 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 vale Esto... Ah, no puedo hacer nada con ello Pensé que podía lanzarlo A ver, por aquí no puedo pinchar en nada, ¿no? La tumba me la puedo llevar No me la puedo llevar Vale, por aquí no hay nada entonces Ahí le espantan pájaros A ver, ¿puedo ponerlo? No El pergamino no puedo hacer nada El cuendo no puedo hacer nada La estatua no puedo hacer nada La foto me parece que no puedo hacer nada El palo tampoco Y el pico tampoco Vale, pues Vamos para atrás Para acá y para acá ¿Qué es esto? Una pala Vale Una pala ¿Y esto qué es? ¿Esto es? Esto es una especie como de puzle ¿De acuerdo? Una puerta Que está cerrada Vale, parece que sale de otra manera Seguramente es con este puzle Hay que resolver ese puzle Y aquí no tengo ningún ítem, ¿no? Para poner esto No El cuerno evidentemente no Venga, me vas a seguir avanzando Ok Hemos llegado a otra sala Y tenemos aquí Otro cuerno Vale Que igual podemos combinar con el cuerno O si encontramos otra cosa También se podrá combinar No se puede combinar No se puede combinar Vale La pala Nada A ver Una notita Cuando la sangre fluya Obtendrás la fuerza del sol Vale Ya tenemos el sol ¿Nos falta? No, era el sol No, era la luna y las estrellas, ¿no? No, no, no Ah, el sol, claro Necesito el sol, la luna y las estrellas Vale, vale, vale El sol era para deslumbrar al jefe Se supone Vale La puerta Pues ¿Y qué hacemos ahora, güey? ¿Qué hacemos ahora, güey? Vale, vamos a ir para abajo Vamos a ir Aquí Esto yo creo que se va a poder desenterrar con esto Vale Utiliza esto Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Perfecto Eh, encontramos una llave vieja Una pila ¡Madre mía, qué de cosas! Un hilo de pescar Y un extraño símbolo ¡Oh, mira! Me gusta, me gusta, me gusta este símbolo Esto estaba aquí Aquí está Perfecto, perfecto ¡Bien! Ya estamos resolviendo cositas, chicos Ahí estamos Perfecto Y se abre la puerta ¡Sí, señor! Ok Hemos abierto la alcantarilla Vale, ¿y esto qué es? Una calavera Vamos a agarrar la calavera Muy bien Le falta un trozo de calavera, ¿no? Muy bien, ¿y qué? Ah, que no puedo hacer nada Ah, que le ponga algo El hilo La pila, no Me imagino que lo que necesite es un trozo de la... ¿Le puedo poner cuernos aquí a esto? ¿No, verdad? La foto tampoco Y el pico tampoco Vale, no puedo hacer nada Eh... Esto es algo, seguro Esto es algo Esto me está diciendo Eh... Que... Ah, el pico Espérate, a ver ¡Ahí está! Perfecto Sí, señor Vale, sí Eso Si la pared no es... No es... No es... Toda igual Pues realmente... Pues tenía... Tenía... Tenía algo de especial Ok, he encontrado... ¿He encontrado qué he encontrado? Una soga Un... Un pic... Un picador de... Un picador de hielo ¿Vale? Y una... Un gancho de... Esto se puede combinar, ¿verdad? Sí, hombre Hombre, cómo lo sé yo Eh... Un hilo y un gancho Es que la mayoría de... De mecánicas Ya es de los outgame Para la gente que no lo haya visto Pues realmente... ¿Le puedo picar la cabeza a este hombre? Pues a lo mejor ya... Ya sabe por qué... Porque hay muchas cosas que sé cómo van Vale, por aquí... Nada Perfecto No hay nada No hay nada Ostras Ya me he visto todas las salas, ¿no? Ya me he visto todas las salas, ¿no? Y ahora mismo... Ahora mismo estoy un poco trabadete A ver, aquí no se me olvida nada Aquí no hay nada que agarrar Nada que agarrar Vamos a buscar a ver si hay algo que agarrar Por aquí nada Por aquí es solo la casa que no tiene puerta Vale, vamos entonces para acá La puerta Por aquí Señor y señoras Smith Que tampoco se puede agarrar nada Para... Para... Aquí nada Aquí tampoco puedo picar Ay, esto, esto... Ah, sí, sí Si empieza... Ay, espérate Vale, a ver Esto... No sé si tengo algo para lanzar aquí Para quitar la sábana Espera, ¿y si quito la sábana? ¿Y si agarra la sábana con esto? ¡Sábana, ven para acá! Sí, el fantasma no me... El fantasma no me secuestra Ay, he perdido el pico Entonces ya aquí no puedo hacer nada más, ¿no? Si lanzo cosas aquí A ver, que esta tumba está abierta Tumba 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 ¿El espantapájaros? No El pergamino no El otro cuerno no Este de ángel tampoco La foto tampoco Y esto tampoco Vale Vale Ay, le puedo poner esto en plan flauta ¿Se lo he puesto? No, no se lo he puesto Parece que le falta algo Caches en la mar, eh A ver, vamos a seguir por aquí Aquí tampoco hay nada, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que no sé lo que puedo hacer A ver, vamos para abajo Templarios Esto tampoco Vale Estoy un poco trabadete, ¿vale? Sí, sí Si vosotros sabéis ¿Puedo de alguna manera agarrar estas polillas? No, ¿verdad? No tengo ninguna manera de agarrar las polillas Esto tampoco puedo hacer nada En principio, ¿no? No tengo ningún objeto raro o nuevo Un picador hielo Que no sé si servirá para algo Si sabéis cómo hacerlo En los comentarios, porfa Para el siguiente vídeo Lo... Lo pondré con... Lo pondré... Pondré en los comentarios ¿Vale? A ver Esta puerta Debe haber alguna otra manera de... De darle Ah, esto es de mismo color Espérate Ahí está Vale, vale, vale Justo por el color, tío Por el color He sabido que esto Hacía algo Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Avanzamos, chicos Avanzamos Uh Una jaula ¿Esto qué es? Parece tierra o algo así Uh Menos mal que le doy a las cosas, tío Vale Menos mal que paso el mouse por todos los lados Y cuando se pone... A ver, una jaula A ver, se puede visualizar Es una jaula Muy oxidada ¿Vale? No se puede agarrar Y no se puede hablar con ello, ¿no? Porque está muerto Vale, la calavera no responderá Una nota Vamos a ver La nota dice Aquí yacen los condenados por las tinieblas Si alguna vez fueron dueños de algún tesoro Ahora nos pertenece Nunca volverán a ver ni la luz del sol Ni la luz de la luna Vale ¿Y puedo hacer algo? ¡Ay, mira! Eh... Atención, 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 atención ¿Dónde es? ¿Dónde es lo del lodazal este? El lodazal es por aquí, ¿no? Encontraron la batería, ¿no? Por aquí no ves dónde es Es por aquí para abajo Por aquí, por aquí Vale, perfecto Ahí estamos Esto aquí, ¿verdad? Dime que sí, tío Ahí, ahí, ahí Vale, ya puedo conectar esto Eh... No es el momento indicado para encender la secadora Es muy peligroso ¡Lachis! No sé cómo entonces pasará esto ¡Uy, vale, vale! El palo, el palo, el palo, el palo El palo es para esto Ok, no tenía ni idea Le he estado probando un montón de cosas Y parece... Vale ¡Ah, claro! Pues lo he hecho a voleo Fijaos, aquí... ¡Ay, este se ha escapado! Aquí está la clave, fijaos Este estaba tapado Este no Y este, al darle la luz Se ha escapado Así que algo, algo tenía Un cofre ¿Qué tenemos en el cofre? Eh... La llave, la llave, la llave, la llave Perfecto, tenemos la llave Perfecto ¿Qué? Vale Un pedazo de cráneo Vale, ya tenemos aquí el cráneo De la calavera aquella del fondo Una muleta en forma de luna Y una muleta en forma de estrella Y un hueso Vale, perfecto Pues... No será mismo Aparte de esto que lo voy a hacer Ya en la siguiente parte, chicos Lo de ponerle la calavera Al tío de la calavera Pues... De momento no sé qué más hacer Así que chicos, lo voy a dejar aquí Recordar, si llegamos a 7000 me gustas En cuanto llegamos a 7000 likes Voy a desbloquear la siguiente parte Que necesito vuestra ayuda En los comentarios, ¿vale? Aquí tenéis los ítems Para que podáis ver Qué es lo que... Lo que tengo actualmente Decidme si sabéis De alguna cosa que pueda hacer, chicos Os lo agradecería muchísimo Recuerda suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Y recuerda que ahora aparecerán Dos vídeos aquí en la pantalla Para que puedas pulsar Y seguir viendo vídeos del canal Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.